Por alguna razón, parece que algunos seguidores de Jesús hoy se definen primeramente por lo que no hacen Por ejemplo, dicen Yo no digo malas palabras Yo no escucho música secular Yo no tengo sexo antes del matrimonio Yo no hago esto, ni lo otro, ni aquello O sea, ya no es YOLO, hoy es YONO Escuchame bien Cualquier persona puede no hacer todas esas cosas Y eso no los convierte en un seguidor de Jesús Muchos de los que siguen a Jesús hoy piensan que tienen que pretender Frente a todo el mundo Que nunca cometen errores Y que parece que no tienen debilidades El libro más vendido de la historia nos dice que los personajes principales A los cuales Dios amó, rescató y usó para impactar la historia Fueron inicialmente mentirosos Borrachos Hipócritas Promiscuos Y más O sea, los bad boys Gente con demasiados errores Como vos y yo Aquellos que siguen a Jesús son los primeros en decir Soy imperfecto, cometo demasiados errores y por esa razón Necesito a un Dios que me perdone, me rescate y me transforme Damas y caballeros La vida no es un circo Vos ya no tenés 5 años No siempre se trata de que si algo es aburrido o no A veces se trata de que si algo es importante o no Pero habiendo dicho eso Aquellos que pertenecen al equipo de Jesús experimentan Pasión, misión, acción, relación, conocimiento, riesgo, conquista, sacrificio, victoria Por mencionar algunas Esas últimas palabras me recuerdan a Call of Duty No me parece que estas palabras quepan bajo la categoría aburrido Dios no es el genio de Aladino No es Santa Claus No es una piñata No es un cajero de banco Es una persona relacional Él no nos debe nada Y aún así Él nos da todo Comenzando por lo más grande que es Dándote a Él mismo Probablemente habrás escuchado a más de alguno alguna vez decir Jesús no es religión Jesús es relación Y te confunde porque pensaste que Jesús sí era religión Te explico La razón por la cual ellos dicen esto Es porque Jesús es único en el sentido que seguirlo a Él No se trata de lo que vos podés hacer para que Dios te ame Que es lo que toda religión dice Sino que se trata de lo que Dios ya hizo por vos En Jesús Porque Él ya te amó tanto Totalmente diferente Seguir a Jesús te va a costar popularidad Y puede que también te cueste amistades u otras relaciones Si seguís a alguien que fue traicionado Burlado Atacado Y asesinado ¿Qué esperas que van a hacer con vos? ¿Crees que todos te van a andar dando besitos y abrazos? No Hay un dicho por ahí que dice que solo porque vos estás en un garaje Eso no te convierte en un carro Ir a la iglesia es algo bueno y necesario Chichín Pero pensa esto Solo porque vos vas a un edificio cuya gente llama iglesia Seguido o una vez al mes O todos los días O una vez al año Eso no te convierte en un seguidor de Jesús ¿Han visto estas imágenes? Comparte esta imagen si crees en Jesús Si no, ignórala Escribe a men en los comentarios si estás de acuerdo Si no, no hagas nada Team Jesus like Team Satan Seguí scrolleando Si vos seguís a Jesús Postear versículos bíblicos o fotos de vos haciendo cosas en la iglesia O cosas así No tiene nada de mal Lo que sí te recomendaría es que después de hacer eso Cerra tu computadora Salí de tu casa Y anda a marcar una diferencia en el mundo Para poner en práctica en la vida real Lo que posteas en tus redes sociales Gracias El autor y escritor célebre C.S. Lewis dijo una vez Si andas buscando comodidad Definitivamente no te recomendaría el cristianismo Versión parafraseada Papá Otro autor en cierta ocasión escribió una vez Que el seguir a Jesús Es menos como un crucero de lujo Y más como hacer el whitewater rafting Como podemos ver en esta foto Parece ser que estos personajes no están necesariamente cómodos Hoy muchos seguidores de Jesús Sienten la responsabilidad de actuar como si fueran la policía En contra de aquellos que no conocen a Jesús Que no siguen lo que Dios dice en la Biblia Damas y caballeros No podemos esperar que aquellos que no conocen a Jesús Se comporten como que si conocieran a Jesús Lo que sí podemos hacer es responder como Jesús respondió Con humildad Con compasión Con verdad Y con amor Tu trabajo no es cambiar a la gente Tu trabajo es presentarles a quien sí cambia gente Jesús Y reflejar su amor y misericordia a aquellos que más lo necesitan Y qué ondas men Señores espero que les haya gustado este video Muchos de ustedes me han estado pidiendo que les recomiende más libros Y en esta ocasión no solo voy a compartirles lo que estoy leyendo Sino que también quiero hacerles un reto El reto es que en esta vacación de navidad aproveches el tiempo extra Y te leas un libro nuevo que nunca habías leído antes Ahora, les dije a mis amigos de Editorial Portavoz que les iba a hacer este reto Y me dijeron que qué buena onda Y que para motivarlos y ayudarles a ustedes a cumplir el reto Ellos les van a ofrecer a ustedes un código de 50% de descuento O sea, la mitad de precio En un libro electrónico o un ebook en su tienda Si vos sos como yo y te gustan los desafíos Y estás dispuesto a aceptar este reto Hace lo siguiente Dale click al link en la descripción Dale like a la página de Facebook de Editorial Portavoz Y la primera imagen que veas te va a dar el código Para el 50% de descuento en el ebook Yo estoy leyendo el libro Vivir es Cristo y morir es ganancia Del escritor Matt Chandler Soy un gran nerdo, lo sé Ustedes pueden leer este mismo libro igual que yo Yo soy súper fan de este escritor O pueden encontrar muchos otros ebooks en el sitio web de Editorial Portavoz Aprovechen las cosas que les ando consiguiendo a ustedes Y cuéntenme en los comentarios cuál van a leer Y si se van a dar el reto Y eso creo que es todo Así que espero que tengas una semana excelente Los queremos mucho, cualquier cosa Aquí nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!